¡Horra a tus padres! Si los llevas demasiado lejos, podrías olvidarte honrarte a ti mismo. Re, dirigida por Domi G y producida por Pixar, fue lanzada por Walt Disney Pictures en Disney Plus. La película está ambientada en el año 2002 en Coropio, Canadá. Mei-Lin, la protagonista, está por vivir su pubertad, una niña de 13 años aplicada en la escuela, con un grupo de amigas que a primeras no parecieran ser iguales. Lo que le llega a soltar son sus gustos musicales y la amistad que probablemente tengan de años atrás. Mei-Lin, su viviente en casa, es competitiva hasta en lo que no es buena, con copas estrictos que se enfocan en el futuro de su hija, en el ámbito profesional, que llegan a dejar a un lado y detenerse a preguntarle cómo está, hasta que llega a la comercat y ocurre su transformación en el cuanda rojo, que llega a ser tierno y adorable. Llega a la comercat a Mei-Lin. De golpe se nos muestra la película, los cambios que hay en el cuerpo y Mei se convierte en el cuanda rojo. Vierde la calma y al rato ella encuentra la forma de controlar al cuanda. Mei-Lin, la madre, se entera que Mei-Lin se ha transformado en el cuanda, esto lo descubrió espiando a su hija en la escuela, ya que al querer estar al pendiente de la llegada de su periodo, cree que esto es lo más conveniente, espiar. Los personajes. Tyler. Mei tiene un bullying, un chico llamado Tyler, es un castroso, que de buenas a primeras resulta que es también seguidor y fan de la boy band llamada 2 más 2 igual a 5. Y al final de la historia se termina integrando al grupo de amigas de Mei-Lin. Miriam, Priya y Abby. La amistad que tiene con sus amigas es muy valiosa y ellas se dan cuenta de la carga de tareas que tiene Mei, que sin más lo ven como si la manipularan sus propios cuadros y la unión con ellas logra que pueda neutralizar o controlar al cuanda que Mei-Lin lleva dentro. La abuela de Mei, es de los más gástricos, asimismo su llegada a Toronto. Su abuela tiene una cicatriz en una cesa, que me imagino se la hizo su hija Ming. Ming, su mamá, tiene un templo familiar donde cuentan a los visitantes la historia de su antepasada Sun-Yi, que fue venezolada por los pandas rojos. Ming es una mamá preocupada por el futuro de su hija, al enterarse de la llegada del panda rojo en Mei-Lin, hace de todo para querer por crecer a su hija. Jin, el padre, sale poco y parece ser un papá amo de casa, con buen apetito, buen cocinero y un padre sin aparente criterio. En la parte final, tiene una plática con Mei y esto diría en parte a Mei-Lin a tomar una decisión importante. Mis fríos favoritos de la película. Pero qué hermoso, vean esos peces. Ya me dio hambre. Esta escena de Mei debajo de la cama, para mí aquí empieza el ajitero con su mamá, con su pubertad y con la monstruación. La imagen me gusta por la composición de la luz. Los rayos rojos en el templo. Me gusta cómo lograron que se viera. Desde el trailer me gustó mucho esto. La transformación de Mei es muy divertida, o para mí lo fue. Un momento chusco y profundizando es duro para la protagonista. Entender esto, la pubertad o el panda rojo. Wow, pero qué bonito. La escena de los michis top. Es muy linda, claro si te gustan los gatos. Esto de la cola como contador en su meta está muy cool. Y lo que sucede está padre, pero al final podrían colarse al concierto con ayuda de Kwan. La llegada de la abuela y su familia está muy gasta. Un momento único, que es el paso al caos. De mis favoritas, por el momento pensaba que el cuadre no pasaría de más que cocinar, pero esto es un momento importante. La ceremonia, momento muy especial y hermoso a la vista. No, niña rebelde, uno puede decidir de tu cuerpo. Ña, Ña, Ña. Escena muy punk, muy cool, muy chula. Alto ahí, señora progre. Deje que su hija sea momentáneamente feliz. Un momento demasiado especial y simbólico. La liga de la mostración. Sí sé pésimo, pero qué quiero ver a las mujeres de la familia unirse, respetar al final que Mei se quede con la espalda. ¿Esto es para una escuela? Dudas que me dejó la película. ¿Por qué está a mitad del año 2002? Yo me imagino que tiene que ver en el cuarte, porque la tecnología no estaba tan avanzada, o el cuándo no podría hacerse viral y causar otro tipo de conflictos. Al final, sale en la tele. ¿La música no es buena? A mí no me gusta el cóc de ese estilo. No dudo que haya a quien sí le guste. Y es muy respetable. ¿Y lo concierto que convierte en mujer? Esa pregunta, espero me la puedan responder las chicas, mamás o niñas que vean el video. Saludos. Mi conclusión es de Red. Respecto al arte visual, está muy impresionante. Sí, no será la mejor película de Pixar, pero los detalles en el pelo, los efectos en el templo, la ceremonia y la escena del padre preparando la cena se antoja. Son espectaculares. Díganme que no se les antojo la cena. En cuanto al desarrollo estético, podrán no estar muy elaborados los personajes, pero su función cumple. Son estéticamente bonitos, bien hechos, y ese toque en los ojos de anime le quedó perfecto. En cuanto al humor que se maneja, no se me hace forzado, o no tiene chistes malos como yo en este video. Me reí con sus chistes y referencias. La historia me gustó, sí tiene sus errores y sus virtudes. Por momentos me sentí vitificado, como el hecho de sus amistades, las libertades que uno tiene en la escuela, y esa acuación por la música que te gusta. La película podrá estar dirigida por el público femenino, por los temas que se tocan, y la forma en que se desarrolla, pero quitando la amosturación, la puberta y su acuberta. Por otro lado, entiendo que existen cuadros que son estrictos, por el bien de sus bebés y su futuro, pero en muchos casos esto le guía a sus hijas o hijos, a tener dobles vidas, y esto se puede llegar a convertir en un problema, porque los padres no conocen a sus hijos de todo. Mi calificación, un 7.5. Y aquí te digo a la lección, si ya la has visto, déjame en los comentarios tu calificación y tu opinión, que los estaré respondiendo. Chao, bye, nos vemos a la próxima.